¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soltamos nuestra bandera! ¡Recupere nuestra bandera! ¡Perdimos la delantera! ¡Enemigo en el centro! ¡Lanzando granada! ¡El enemigo soltó su bandera! ¡Conseguimos la bandera! ¡Contacto intenso! ¡Bajo fuego! ¡Necesito recargarlo! ¡Todo está bien! ¡Enemigos por aquí! ¡Sortamos nuestra bandera! ¡Recibiendo fuego! ¡Conseguimos la bandera! ¡Conseguimos la bandera! ¡Tomeamos nuestra delantera! ¡Estoy recargando! Están acabando Disparan, recargando ¡Enemigo en el centro! ¡Enemigo! ¡Soltamos nuestra bandera! ¡Encuentren nuestra bandera! ¡Muevanse! ¡Encuentren nuestra bandera! ¡Encuentren nuestra bandera! ¡Encuentren nuestra bandera! Soltamos nuestra bandera Soltamos nuestra bandera Soltamos nuestra bandera Recuperen esa bandera Bandera enemiga soltada Soltamos nuestra bandera Paquete de ayuda enemigo en camino Recuperando Conseguimos la bandera Paquete de ayuda enemigo en camino Oh, that's a sentry Soltamos nuestra bandera El enemigo soltó su bandera Conseguimos la bandera Soltamos nuestra bandera Recuperen esa bandera Vamos Bandera enemiga soltada Conseguimos la bandera Cambiando cargador Soltamos nuestra bandera Encuentren nuestra bandera El enemigo soltó su bandera Conseguimos la bandera Soltamos nuestra bandera Encuentren nuestra bandera Muevanse 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuego hostil! ¡El enemigo soltó su bandera! ¡Se han lanzado! ¡Se conseguimos la bandera! ¡El enemigo ha vaciado! ¡Avance! ¡Vamos! ¡Avance! ¡Mierda! ¡Recargando! 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 ¡Va una aturdidora! ¡Tengo que recargar! ¡Segadora lanzada! ¡Vamos a matar! ¡Disparan! ¡Cortamos nuestra bandera! ¡Recuperen nuestra bandera! ¡Queda un minuto! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Bandera enemiga soltada! ¡Recuperen nuestra bandera! ¡UAV aliado arriba! ¡Iniciando búsqueda! ¡Enemiga soltada! ¡Cambiando! ¡Enemigos! ¡Tengo que recargar! ¡Conseguimos la bandera! ¡Treinta segundos! ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Muévanse! ¡Exacto enemigo! ¡Cortamos nuestra bandera! ¡Conseguimos la bandera! ¡Cortamos nuestra bandera! ¡Encuentren nuestra bandera! ¡Muévanse! ¡Lanzando granada! ¡Fue un movimiento! 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 ¡Fue un movimiento!